La falta de parqueos para visitantes y otras obras menores fueron el motivo de inspección del ingeniero Francisco Pagán. Somos dos directores, los dos estamos trabajando conjuntamente viendo toda la situación del hospital. El director del hospital dijo que el problema de los lavamanos en los consultorios del centro de salud fue solucionado. Él ha visto y ha estado satisfecho y nos va a colaborar en algunos detallitos que puedan necesitarse. Por ejemplo, tenemos el parqueo que ahora mismo se está rehaciendo y nada, cosas así. El director de la Oficina Supervisoras de Obras del Estado rehusó referirse a la sobrevaluación del hospital, que empezó con un presupuesto inicial de 886 millones y concluyó con un costo de 1.723 millones de pesos. Yo vi las declaraciones del CODIA, y las he leído y las he estudiado, y estamos revisando todo. Y ahora, en 15 días es imposible yo darte una respuesta. Es un tema conflictivo, recuérdese que son cosas que hay que verlas, pensarlas bien, y necesita su tiempo. Y yo necesito mi tiempo porque soy una persona que me gusta llegar al fondo de la verdad de las cosas. Y para yo tocar el tema, te voy a decir, necesita un bonito tiempo. El director de la OECD dijo que ya retomaron los trabajos de remodelación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos encima de lo que está haciendo la remodelación de la UAS. Inclusive ya se presentó, creo que fueron 10 aulas nuevas, y estamos terminando el tercer piso. O sea, aceleradamente hay unos 15 días entregarlos. Desde esa primera fase, esa primera etapa, el rector y nuestra oficina, o sea la UAS, las autoridades con nosotros, estamos elaborando lo que se llama un programa de ejecución y un flujo de cajas para terminar lo más rápido posible las reparaciones de la Facultad de Humanidades. Usted puede estar seguro que las van a recibir. José Luis García, 1 más 1.